Bueno, muy bien compañeros, es una prueba que quiero hacer con vistas a futuro, realizar algunos diseños Mezclando lo que es herrería, color madera y unos relieves o unos acabados con resina apóxica Ahorita mi interés es saber que es lo que necesito, por decir ahorita en mi pensamiento me dicen que con pura cinta Que yo le ponga a los cuadros que yo quiero crear con pura cinta que le ponga por abajo me va a resistir Y vamos a poder hacer el relleno con el color que nosotros queramos hacer para los vidrios Tengo en mi imaginación o en mi mente hacer algunos diseños de diferentes clases con estas resinas, con diferentes colores Ahorita es una prueba, espero no interrumpir a nadie de lo que estén haciendo Y las personas que nos visiten le pongan para arriba al video y sepan que en este taller estamos creando, estamos innovando Y queremos seguir de la misma forma hasta que Dios nos permita compañeros Vamos a usar resina apóxica, esta es una resina transparente, este es un catalizador especial Si se fijan es muy poquito, vamos a usar la mitad en la mitad o si queremos usarlo todo, esta cantidad es la correcta para un litro Y este es un acelerante también pero con menos probabilidad No se como hacer la explicación, a mi me la hicieron la explicación donde compre los productos Y mas o menos voy a guiarme a lo que me dijeron las especificaciones Aquí lo que quiero es tener dos colores de vidrio Vamos a tener vidrios color rojo y vamos a tener vidrios color negro Y lo que me sobra, si es que me sobra lo vamos a echar en estos tres y en los tres de abajo Los vamos a mezclar los dos y vamos a hacer un tono diferente En los tres de arriba, los tres de abajo y en estos de aquí que son nueve Así que si alguien tiene experiencia en este tipo de trabajos Comenten compañeros Sé que si nuestra puerta fuera nueva, porque es una puerta usada, de las mismas que tenemos de exhibición Bien nos sirve para hacer la prueba que quiero hacer Si fuera una puerta nueva, obviamente estuviera bien limpia, recién pintada Y el trabajo pues se miraría un poquito diferente Ahorita es una muestra Si todo me sale bien Voy a pintar esta puerta por enfrente Y le voy a dar un acabado en color madera Con la bolsa que ya estamos acostumbrados a usarla Y le vamos a hacer un acabado así, pero hermosisísimo compañeros Todo está en que funcione lo que voy a hacer Si no funciona, pues nomás la vuelvo a colgar en su lugar Y nada ha perdido Pero si veo que funciona y quedan los Quedan los, no sé cómo llamarles Vitrales, vidrios, como se le llame Si veo que quedan como deben de quedar Le vamos a dar una terminación muy bonita a esta puerta Que seguramente le van a poner un like Saludos a todos compañeros y puro paliva Vamos a iniciar Tengo así como que las ganas de hacerlo en otro lugar No voy a hacer que hagamos un desorden aquí Pero no creo, vamos a hacerlo con cuidado Desconozco si se usan guantes Si se usan mascarillas Si se usan cosas especiales para la seguridad Ahorita lo vamos a hacer así Y vamos a hacer de cuenta que Esto es un oficio nuestro Perdón Por ahí un compañero, por ahí ya salió con que No queramos hacer el oficio de otra persona Y yo le quiero decir a esa persona Mientras sea tu trabajo Mientras sea tus ganas de hacer las cosas No le estás quitando el oficio a nadie Esto está dentro de lo que es herrería Nada que ver, perdón, con herrería Pero estando dentro de lo que es Hacer unos vitrales o hacer unos vidrios Bien los podemos hacer en nuestro taller Con las herramientas o con los productos Que se requieran hacer Me recordó a varios compañeros Que me criticaban Cuando vieron que yo empezaba a usar pasta en las puertas Que porque ese oficio O ese trabajo es de un laminero Y no de un herrero Y pues ya vemos que Un herrero puede hacer muchísimas cosas en su taller Todo está en que tenga ganas de hacerlas Bueno, vamos a empezar En el nombre sea de Dios Y que esto quede muy bonito Voy a hacer una cantidad Más o menos Como un cuarto de litro Más o menos un cuarto Un poquito más de un cuarto Bueno, y aquí me la voy a ingeniar Compañeros Vamos a echarle este liquidito aquí En forma de gotas Así Esto lo va a acelerar mucho más rápido Vamos a darle una batidita Me dijeron que se iba a poner morado Pero que solito se iba a disolver Y aquí yo creo que sí Esto es como hacer vidrios O hacer los vidrios Sí, crear unos vidrios De diferente tono De diferente color Pero hacerlos aquí en tu taller Hay muchos colores A mí me traje el rojo y el negro Porque son mis favoritos Y ya sabemos que el rojo y el negro Es el que más usamos en este taller En colores Para hacer colores chocolate Es la mezcla perfecta Vamos a hacer el color rojo primero Quiero vidrios rojos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Vidrios rojos Yo creo que eso no me va a alcanzar Le voy a echar un poquito más Así Y el color rojo se lo vamos a ir untando A nuestra necesidad O a nuestro gusto No se me olvide de echar el acelerante Si traspare el tiempo Porque hay que echárselo también Esto lo vamos a poner aquí No va a ser un accidente Y bueno, bueno, bueno Aquí lo vamos a ir echando Ya poquita Para mí esto es poquito Vamos a aguantirle Si hacemos uno Si le echamos poquito Se va haciendo como un naranja El color Y ya como le vayamos poniendo Pues se va a ir haciendo colorado A mí me gustaría Que estos vidrios Fueran rojo, rojo, rojo Pero así teñidos de rojo Como muy fosforescentes Tiene que ser rápido Bueno, no tenemos que dorar tanto Porque se nos puede secar Y se hace la piedra Ahí en el vaso Que estamos utilizando ahorita Yo lo voy a echar más rojo Necesito que esté colorado Como la sangre Si a alguien le interesa Este producto Este trabajo Investigue en su ciudad En su Sí, en su ciudad Una tienda de resinas En cualquier tienda De resinas Van a encontrar Esta resina apóxica Y ahí les dan Las instrucciones Así como me las dieron A mí Ahora vamos a echarle El acelerante este También hay que más o menos Les puedo decir que Tantearle Vamos a echarle Muchito Para que de veras Seque Porque no quiero que Vayan a quedar Aguaos los vidrios Tienen que quedar Como piedra Oye la medida De descanso Y con esto Estamos descansando Compañeros Creo que está Muy bien batido Creo que el color Es el deseado Como que me gusta Así Hasta me da ganas De echarle otro coloradito Para que se ponga Más rojo Oye Ahora le di una vez Un poquito más Hay muchos colores Diferentes Y se pueden hacer Mezclas de colores Y podemos hacer Infinidad de cosas Diferentes Se los digo Para que lo sepan A estas puertas Tienen muchos lugares Donde le podemos Poner la resina Apóxica De manera Que sean Lujosas ¿Eh compañeros? Esto es como Un lujo extra Para nuestras puertas Creo que de batido Ya está Fíjense bien Queremos una combinación Vamos a poner En el centro En el centro Uno Este no Para que no topen Los cuatro Que están aquí Alrededor No van a ser Del mismo color Tienen que ser Las orillas Así Las orillas Y el del medio Y estos cuatro Los vamos a hacer De diferente color Para que? Para que sea algo Combinado Pudiéramos hacer Uno de cada color Pero Pues no Ahorita no es el momento El nombre de Dios Y que no se nos vaya A tirar el caldito ¿Eh compañeros? Dijimos que el del medio Vamos a echarle el del medio Que se rellene Un poquito más Hasta ahí Los pudiéramos rellenar ¿Verdad? Pero como tengo Poco líquido Posiblemente No me van a ajustar Aquí lo que tratamos Es de hacer un vidrio Esa es una cantidad Perfecta para hacer un vidrio Estoy seguro Que no me va a alcanzar Compañero Ya me voy a poner A llorar mejor Ahí va mi amor Ahí va Ahí va Está ocupada Está trabajando Pero ya se va a desocupar Tristes Pero no llorando Tristes Pero no llorando Mira nomás Tristes Mira si ya se le va a pasar Para acá Ahí Con eso no contaba De que se transparentara O que se traspasara El líquido Bueno Muy bien Ahí que le pondré Se va a bajar Se va a bajar Se va a bajar Mira también Que iban los hombres También que iban los hombres Vamos a vaciar este aquí Para que ya quede Como Como vidrio también Vamos Órale Este ya está acabando Con Con residuos Ahorita lo batimos A lo mejor Se alcanza a quedar Así encolorado Este Y ese lo podemos Mezclar De otro color O sea que ya no se siga Tirando pues Que se quede ahí No Así se sigue tirando O todos rojos O todos rojos O todos boludos Compañeros Como ven Es una prueba Es una prueba No pero a lo mejor El del medio Y estos O estos tres Dirán que se van a mezclar No estaba preparado Esto como para hacer El trabajo Tenemos que tener Bien sellado Cada cuadro Bien sellado De modo de que no se Pues que no se pase Uno con otro ¿Verdad compañeros? Pero bueno La intención es buena Mira los que nos queden Bien colorados Pues van a quedar Bien colorados Y los que nos queden Medio revueltos Siren como aquí A lo mejor este se seca Igual que este Antes de bajar La Lo que es el gruesor De lo que queremos Que quede Este también a lo mejor Así se queda Y a lo mejor Este se va a alcanzar A quedar colorado Entonces vamos a hacer Otra mezcla Aquí mismo Como quiera Voy a llevar De los dos No aquí mismo Tal vez no Porque se seque ¿No? Ok Yo siempre he sido Muy valiente Y ustedes ya lo saben Vamos a echarle Un poquito más Vamos a dejar Poquita Muy poquita Para hacer un experimento Que quiero hacer A ver Entonces vamos a aplicarle El morado Vamos a hacerlo Más rápido Órale Todo Ah bueno Este era Extra Vamos a hacer Un vitral Vamos que hay un experimento Si queremos hacer Un experimento Compramos más Producto Y seguramente Lo vamos a poder hacer Ahorita vamos a hacer Ahora El negro No tengo ninguna Gota de experiencia En esto compañeros Nada Absolutamente Nada Y ustedes ya lo deben De saber Mi intención Era muy buena Porque viéramos Puedo hacer Como un vitral En esos cinco vidrios O en esos siete vidrios Diferentes Pero sé que lo podemos Hacer todavía Aireno Ahorita vamos a hacer Algo que nos va a ayudar Estos van a ser Estos los quisiera Negros Pero Pues ya vieron Que ya no No vamos a tener El éxito Que yo quería tener Pero para ustedes Que me están mirando Acuérdense Que lo único Que tenemos que tener Es que estén Bien sellados Los cuadros Para poder vaciar El líquido En cada cuadro Y nos queden De diferente color O nos queden Al color Que uno desea Que queden Ahorita lo peor Que puede pasar Es que le voy a echar A todos De este mismo Y vamos a hacer Un solo tono En todos Y así que se queden Y también Quería tantearle Cuantos litros Te vas a gastar En cada cuadro O que proporciones Vas a gastar Para cada cuadro Ahí si no vamos A errarle Porque ya vamos A tener conocimiento Vamos a echarle Este también Que se va a ocupar Una vez Se lo vamos a echar Todo Para eso era Que no quede nada Tengo en mente Algunos diseños O por lo menos Uno Un diseño Para una puerta Completa Algo bonito Pero no quería hacer O no quiero hacer Nada Sin hacer unas muestras Como las que estamos Haciendo ahorita Este ya se puso Negro Negro Como la noche Miren A lo mejor Este queda de dos colores ¿Están de acuerdo? Eso queda colorado Y lo demás Va a quedar negro Entonces no No hagamos Que no digamos Que todo sale mal ¿Verdad? Esto es Por algo suceden Las cosas Yo sé que algo Va a salir bueno Algo de todo esto Va a salir bueno Vamos a empezar con este Así que está medio lleno Un poquito más Para que rellene Ahora Rellena bonita Eso Otro aquí Ahí está relleno Este le ha faltado Vamos a completarlo Ay, ay, ay Y ay Hasta me faltó uno ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Aquí estoy dejando la tinta Ahorita le vamos a pasar El caldito De un lugar a otro Y vamos a hacer Que ajusten A ver compañeros Comenten Como experimento ¿Cómo lo ven? ¿Vamos bien o no? Muy buenos días Que tengan bonito domingo Vamos a empezar a leer Adán Hernández García Eso es Eso es Afirma Maestro Siempre para Delante Gato Escobar Buenos días Señora Y compañero Alex Feliz domingo Y puro para arriba Muy buenos días Gato Feliz domingo Para usted también Mario Gardevil Buen día maestro Excelente El El explorar Con nuevos Productos Y reinventarse Agustín Sánchez Maestro Buenos días Puro para arriba Solo una observación Es resina Epóxica Ese es su nombre Correcto Apóxica No Epóxica A ver A lo mejor Yo le di mal Ey Epóxica 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 Gracias Gracias Ahorita le corregimos Ahí al título Compañeros Mario Gardez Si Agustín Ese es el nombre Correcto Resina Epóxica Memo Salaza Puro para arriba Siempre Hay que aprender Algo nuevo Y experimentar David Aguilar Puro para arriba Saludos Buen día Saludos Buen día Josué Pérez Maestro Si te sirve De algo He visto En otros videos Que si te quedan Burbujas Cuando la coloques Se eliminan Dándole una Pasada Así por arriba Con una Pistola de calor Oh si Si se he visto Algunos Pues aquí Ya hicimos Un mejor Que O sea Ya no Ya no salió Como yo lo quería Como yo lo planeaba Pero Algo va a salir Buenos días Compañeros Hoy es domingo Día de descanso Compañero Así es Muy interesante El video Gracias por compartirlo Saludos Desde Colombia Saludos Hasta Colombia Un placer Compañeros Ramiro Rodríguez Fabián Maestro Alejandro Buenos días Te escribo Desde Perú Cómo se llama Eso Del Del Babase Del babase Pequeñito Puro Para arriba Ramiro Rodríguez Ever Horta Se ve bien El color Maestro Ese tipo De resina Lo he visto En las Mesas De madera De Orihuela Y se ve Muy Elegante Ya se está secando Ya se está secando Ya no puedo hacer Nada Como quede Van a quedar Aquí lo que nos pasó Vieron Puedo hacer Dos o tres O cuatro Videos Pero ya ven Que se filtraron Uno con el otro Y ya me echaron A perder La La prueba Compañeros Pero no importa Vamos a ver Que sequen Vamos a ver Que se puedan pulir Vamos a ver Que brillen Vamos a ver Que la luz Se transparente Porque tengo entendido Que la luz Se transparenta De adentro Hacia afuera Entonces Son cosas Que quiero ver Si nos motivan Y si nos gustan Lo vamos a hacer Sin duda Ahora Otra cosa Aquí Creo yo Que lo prudente Y lo interesante Sería que quedaran Rellenos Por completo Que quedara El relleno Hasta arriba Si aquí Gaste un litro Por lo menos Necesito dos litros Para rellenar Lo que son Estos cuadritos Entonces En base a eso Yo Mi experiencia Y mi conocimiento Tiene que empezar A crecer Para saber Si algún cliente Le gusta O quiere Este tipo De trabajos En sus puertas Poderlo hacer Tengo la intención De hacer un diseño Como una mesa De esas que hay En YouTube Y con todo Yo he visto Muchos trabajos Con este tipo De resinas Nada más Que yo nunca Había tenido La intención De crear Algo así Pero ahora Que tengo La intención Pues este Es un primer Paso Y es un paso Firme Porque sabemos Que si esto Sale bien Y se seca Y todo sale bien Podemos pensar En hacer una puerta Más o menos Así Miren Supongamos Esta es la parte De atrás Está lisa Por completo Lisa Y así Se quedaría Lisa Por completo Hagan de cuenta Que por dentro No se miraría Lo que es Lo que es Este trabajo O si se miraría Es que es algo Que no se No se La verdad Compañeros Igual se pudiera Hacer igual Que aquí Se le hace Un resaque A la lámina De con curvas O como con Medias muecas Se le pone Solera Todo alrededor Para tapar Lo que son El tambor De la misma Porque son dos Láminas Hacer lo mismo Solera De modo De hacer una guía Y después Se le pone Cinta Estoy viendo Que la cinta Si funciona No necesitamos Poner un triplay Ni necesitamos Poner una lámina Ni necesitamos Poner nada Mientras sean Espacios pequeños Aunque sea Una tira larga La podemos Forrar con Cinta Pura cinta Pura cinta Después le echas El líquido Y sabemos Que va a funcionar Yo tenía El pendiente De que a lo mejor Tuviera que poner Un triplay O cosas así Pero también En mi intuición Dije no Necesitamos algo Que quede bien Como ahí Bien pegado De modo de que El líquido No se filtre Hacia abajo Entonces De alguna manera Compañeros Les vuelvo a repetir Esto no es algo Profesional Esto es un experimento Tal cual Lo están mirando Vamos a ver Cuando seque Vamos a quitar Las cintas Y vamos a ver Que tono Nos va a dar De color O que tan eficiente Sería Hacer este tipo De trabajos Agustín Sánchez No se rinda No Ya ven que Parece que Siga intentándolo Cuando lo quieren Rendir a uno Lo que uno hace Es levantarse Uno con aquellas Ganas Compañeros De que nada Te detiene Atrévete a hacerlo Buen día Maestra Alejandro Está bueno Ese experimento Vamos a darle Puro para arriba Hoy dominguito Saludos cordiales Desde León Guanajuato Saludos Hasta León Guanajuato Puro para arriba Este es un experimento Como muchos otros Que pueden funcionar Se está tirando El líquido De un cuadrito Joaquín Contreras Buenos días A todos Muy interesante Como siempre Que gusto Ver como Comparte Todos Todos Saludos Desde Tultitlán Estado de México Saludos amigos Siren lo que estoy Haciendo aquí Es Tratar de nivelar Hacia allá La puerta Porque está Hacia acá Y el líquido Se está cargando Para acá Aquí este cuadro Ya le está haciendo Falta líquido Como que se está Pasando todo Para acá Como ya está Secando Ya no puedo Hacer mucho Si se fijan Ya están hechos Casi piedra Pero como les digo No se pierde nada Con intentar Hacer las cosas Agustín Sánchez Los trabajos Con resina Son muy bonitos Solo requieren Práctica Requieren práctica Eso queda claro Aquí queda comprobado Que requieren práctica Eso que ni qué Y también conocimiento También requieren De conocimiento Pero yo sé Que se pueden lograr Unas maravillas Compañeros Se pueden lograr Tesoros Con este tipo De resina Vamos a echarle aire Maestro ¿Cómo se llama Ese producto? Esta es una resina Apóxica Así la voy a dejar Tal cual Ahorita ya prendí El ventilador Para que seque Más rápido David Aguilar En la parte de abajo De los cuadros Que es la La lámina Le puse cinta Miren Aquí se ve Miren Es cinta Cinta Nomás es cinta verde Pero es cinta Como la ven En algunos De eso Le puse cinta Por encima Para que no quedara El pegamento También son experimentos Que hice ahí mismo Para saber Si me funciona así Yo ya sé Que para la próxima puerta O en una puerta Que vaya a ser Ponen un diseño especial Entonces podemos Tapar con cinta Y sabemos Que el líquido No se va a tirar Ni se va a filtrar Hacia los lados Brian Hernández Buenos días Maestro Buen trabajo Siempre es bueno Intentar cosas nuevas El que no arriesga No gana Así de fácil Usted si sabe Compañero El que no arriesga No gana Eso es más que claro Esto de los vidrios Fíjense bien Esto de la resina ¿Por qué me llama La atención Hacerlo así? Por muchas razones Cuando nosotros Colocamos un vidrio Aquí El vidrio Queda aquí arriba Y esta parte Todo esto que vemos Aquí de grueso Queda visible Por fuera Entonces De alguna manera Se puede decir Que se le mete El agua Aquí mismo No se mete Hacia adentro De la puerta Porque tú sellas Con silicón El vidrio Pero de cualquier manera Se empieza a meter Tierra Y algo Se le empieza a guardar Aquí a la puerta Que no es conveniente Con esta resina Se va a rellenar Al puro paño De lo que es la lámina Eso es lo que me llama La atención Y es por lo que Estoy haciendo Este trabajo ahorita Y estoy compartiendo Con ustedes Quiero que el vidrio O que lo Lo que asemeje Ser el vidrio Quede A paño De la lámina Y eso era algo Que yo nunca había Logrado hacer Nunca había tenido La visión Y ahora la tengo Compañeros Ahorita que estamos aquí Con lo que le acabamos De echar de resina El vidrio Va a quedar Al ras De lo que es la lámina Y no va a haber Modo de que se filtre agua Por ningún lugar Así que Algo bueno Tiene que salir De esto compañeros Por eso fue Compartir el video Con ustedes Las personas Que gusten hacer Una prueba Como la que Yo estoy haciendo Adelante Ya la van a poder hacer Nomás La recomendación Como aquí Que tenemos seis Mi intención Fue buena Desde un principio Yo quise hacer De diferentes tonos Porque yo sé Que es algo Bello No se No se pudo lograr Pero vamos a hacer Un mejor Fíjense lo que yo Gasté Ahorita lo que Gasté En el litro Junto con los dos Colores Y los dos secantes Fueron doscientos Pesos Entonces Por doscientos Pesos Tengo la mitad De nueve vidrios Sé que necesito Cuatrocientos Pesos Para poder Rellenar Estos nueve vidrios Entonces En base A lo que Vayamos gastando Es como Nosotros Tenemos que ver El rendimiento O la inversión Que estás haciendo En un trabajo Con este tipo De resina A ver Cuatrocientos Pesos Entre nueve A ver Alguien que me haga Esa multiplicación Una de esas sumas Compañeros Por favor Cuatrocientos Pesos Entre nueve A como nos saldría Cada vidrio De este tipo De resina Para que más o menos Tengan una idea De lo caro O lo barato Que es Hacer un trabajo Como este Porque hay personas Pues que Bueno De hecho En la tienda Donde me vendieron Esta resina Esta es una resina Industrial Multiusos Como el Como me dijo La persona Que me la vendió Multiusos Sirve para crear Muchísimas cosas Hay otra resina Más Más cara Un poquito Más cara Que no sé Por qué Razón Pero se utiliza También en este Tipo de trabajos Pero hay dos Clases de resina La industrial Que es Multiusos Y hay una resina Especial No sé para qué Tipo de trabajo Sea especial Como que es más Dura O no sé Cuál será La diferencia Aquí usamos Una resina Multiusos Industrial Que igual Nos va a servir Perfectamente Para lo que queremos hacer Agustín Sánchez Está muy bien Como experimento Siga adelante Gracias Como experimento Está fantástico Está muy bien Eso También yo lo sé Flor Flor Que buen trabajo Que educativo Lo felicito Gracias Juan Soto Buenos días Maestro Alejandro Un saludo Para usted Y su esposa Feliz domingo Y puro para arriba Muchas gracias Muchas gracias Igualmente Para usted Saludos Fuque Martínez Y va bien Maestro Muy bien Siga adelante Maestro Fíjese una cosa Cuidando Va a quedar Muy campechaneado Por los Por los tonos Así es Pero bueno Es un experimento Puro para arriba Es un experimento Puro para arriba Esta A mí Bueno He visto videos He visto Trabajos Que requieren Por lo menos Dos días Para secar Fíjese bien Dos días Para secar Esta resina En una hora Ya la puedes trabajar Fíjese bien A mí la persona Que me vendió El líquido Esta cosa Me dijo En una hora De que tú Hagas la mezcla Y la vacías A tus moldes En una hora Ya puedes desprender La pieza Y usarla Si me entienden Hagan de cuenta Que esto también Se puede hacer En moldes Hagan de cuenta Que esta cajita Es Como explicarles Hagan de cuenta Que nosotros Tú en tu taller Puedes hacer Una Una pieza Igualita Que esta Para que estos Te sirvan como moldes Para la medida De vidrios Por decir Tú en este molde Haces los colores Que quieras Cuando ya está seco Lo vas a desprender Aquí no lo vas a poder Desprender Porque es fierro O está en un lugar Donde no se va a poder Desprender Pero pudieras hacer Un molde Donde tú hagas Tus vidrios Por individual Y ya nomás Lo sacas Y vienes Y lo pegas Si me explico Así es como Más o menos Me explicaron Que funciona esto Esta resina A los 60 minutos Después de una hora Tú ya puedes hacer Uso Puedes pulir O puedes hacer Lo que quieras Con estas Con estas piezas Y si seguimos Lo vamos a comprobar No se cuantos minutos Haya que Pusimos esta pieza Aquí Pero igual En cuanto se sienta Que es una piedra Obviamente Ya podrás quitar Tu cinta Y ya se siente Que es una piedra Compañeros Pero también Le voy a dar Más tiempo Para no errar Para no hacer La prueba de embalde Por lo menos Sé que esta pieza Se cubrió Y nos va a servir Seguro que nos va a servir Compañeros Simón Graviel Román Lino Buenos días Maestro Gracias a Dios Por compartir Sus conocimientos Un placer Amigazos Un placer Yo estoy seguro Que en la mayoría De países En el mundo Se encuentra La resina Epóxica Estoy seguro Que en todos los países Deben de vender Esta resina Porque es un Como le digo Es multiusos Sirve para crear Muchas cosas Javi Docky Buen domingo Maestro ¿Cuánto costó El litro? Me costó 200 pesos El litro Los dos colores El litro Y los dos colores Me costó 200 pesos Creo que vale Como 140 pesos El litro Y 30 pesos Cada Así la porción De color Juventino Juventino Méndez Buenos días Maestro Tenía tiempo Que no Que no veía Sus videos En vivo Por exceso De trabajo Pero Como Como quiera Los veo Después Saludos Y bendiciones Es para usted Y los suyos Desde Matamoros Matamoros Tamaulipas Puro para arriba No pues si me le faltó Mucho caldito Y en este Aquí ya se le ve El ángulo Y en este Si se alcanzó A desfalcar Mucho Del producto Pero le digo No estábamos Tan preparados Seguramente La próxima vez Van a ver Que hermosura Vamos a hacer Herubey Robles Saludos Desde Zapopan Excelente Domingo Saludos amigo De Zapopan Jesús Aquino Hola Buenos días Maestro Éxitos Y bendiciones Desde Perú Alejandro Villanueva Pierro Buenos días Tocayo Bendiciones Para usted Y su familia Puro para arriba Bendiciones Para usted Y gracias Juventino Méndez Muchísimas Gracias Porque Gracias A sus experimentos Nosotros Aprendemos Mucho más Un placer Un placer compañeros Gracias por estar Con nosotros En este momento Sergio Ramírez Silva Desde Irapuato Delante Y experimentando Nuevos productos De trabajo Saludos Desde Chile Saludos amigo Federico Aceituno Muy buenos días Maestro Y a todos Buen Domingo Algo nuevo Que aprender José Pérez José Pérez José Pérez Si quieres Rellenar Todo Maestro Ya no le pongas Color Ya solo Los puedes Rellenar Con la Transparente Y el color Y el color Se ve Al fondo Y se ve Todo Rellenado Excelente Gracias por ese consejo Le voy a decir Por qué Porque queriendo Y no Tenemos que Rellenarle Más Por decir A este Ya le falta Y si le voy a Rellenar Más a la misma Altura Y tenemos que Rellenar Estos cuadros Pienso que Con un litro Para no hacer Tanto gasto Con un litro Más Aquí son Seis cuadros Los que me Faltan Rellenar Serían Tres Seis A lo mejor Me compro Dos litros Sería Cuatrocientos Pesos Más Vamos a Comprar Dos litros Para rellenar Como dice El compañero Y gracias Por ese Consejo Lo rellenamos De transparente Ya va a ser Una piedra De todas maneras Se va a ver Al fondo Como bien lo dice Nuestro compañero Entonces Se rellena Esta Y hacemos Un color Especial Para rellenar Los que nos faltan Eso va a ser Hasta mañana Porque hoy No abren En la tienda Esto Pues de alguna manera Yo no tenía Ni la menor idea De lo que iba a suceder Con esto Pero si me está gustando Me está gustando Porque está dura La pieza O sea va a ser piedra Estos vidrios Sabemos que son vidrios Pequeños Aunque una persona Quitara un vidrio O quitar una pieza De estas No hay forma De que se vaya A meter a la casa Entonces Por muchas razones Está muy bien Lo que estamos haciendo Atrévete Ay perdón Y también gracias Compañeros A las personas Que nos dan consejos Que tienen experiencia En este tipo de productos Muchas gracias De verdad Atrévete a hacerlo Ah ya veo La intención Del experimento Sé que va a quedar Bien Esa idea Hasta que salga Maestro Alejandro Sé que quedará Bien Hasta que salga Jesús Le vamos a echar las ganas Mañana 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 vamos a tener Las piezas ya terminadas Primeramente Dios Luis Alberto Arriaga Rodríguez Buenos días maestro Son 44 Ah ya Este contesto 44.4 44.4 Ah ok Este sería el valor De cada pedacito De estos 45 pesos Cada pedazo Una vez que ya está Creados Terminados Joque Martínez A 45 pesos Saldría cada vidrio Amigo Aproximadamente 9 por 45 405 pesos Excelente Gracias Gracias compañeros Muchas gracias La se ve Edu Castro Hola Buenos días Desde Chile Se ve muy bien Y excelente Idea Muchas gracias Tuve la mejor intención La verdad que tuve La mejor intención Del mundo De que hubiéramos hecho Así como se los comenté Rojo 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 Y negro 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 Y negro Obviamente se hubiera visto Mejor Pero así misteado O campechaneado Como lo acaba de decir Un compañero De cualquier manera Vamos a hacer la prueba Y la muestra Les recomiendo Ya se los comenté Para poderlo hacer Así individual Tienen que estar Bien sellados Los cuadros Ahorita La verdad Ni siquiera Ya ven Esta un poco Hasta sucia La puerta Entonces cuando sea Una puerta nueva Que tu le vas a hacer Este trabajo Tu vas a tener La curiosidad O yo voy a tener La curiosidad De que este sellado Por completo Todas las Que no tenga Ninguna fuga Para que se pueda Rellenar Por individual Cada vidrio Aquí no va a haber Fuga Aquí si puedo Hacerlo perfectamente Puedo hacer uno De un color Otro y otro color Y otro de otro color Pero cuando tengamos Esta estructura Con nueve vidrios Iguales Tenemos que tenerlos Bien selladitos Para poderlo hacer Por individual El color Para que no se nos pase Lo que nos pasó aquí Amparo Hernández Buenos días maestro Puro para arriba Puede mandarle saludos A mi cuñada Mari Le gustan sus videos Con mucho gusto Saludos Para su cuñada Mari A ver Aquí está pasando algo Que no me está gustando Aquí se está cuarteando Miren O será porque La están moviendo Mucho No sé si sea eso Pero miren Aquí ya se cuarteó A ver compañeros Comenten Por qué se cuartea Ricardo Isidoro Saludos maestro Desde Morelos Puro para arriba Puro para arriba Compañero Hasta Morelos Por qué se cuarteó El canijo A Rey Manuel Irista Chota Buen domingo maestro Sus trabajos son buenos Saludos desde Lima, Perú Saludos compañeros Hasta Lima, Perú Omar Cepeda Ánimo maestra Maestro Lo felicito Por sus Ganas de Experimentar Cosas Cosas nuevas Saludos Muchas gracias Saludos También para usted Aquí seguimos En la lucha Todo lo que sea Para mejorar O para innovar Vale la pena Compañeros Vale la pena Un poco la inversión Vuelvo a repetir Aquí me voy a gastar 600 pesos Y voy a poder Rellenar Estos y voy a poder Rellenar Los que me faltan Con 600 pesos No es una cantidad Muy baja Pero también No es una cantidad Muy alta Como para hacer Inversión Guillermo Valderas Buenos días Saludos Erick Márter Excelente Como siempre Maestro Saludos Desde Costa Rica Saludos Amigazos Hasta Costa Rica Fernando Hernández Saludos Maestro Cada día Nos sorprende Que Dios lo bendiga Saludos Hasta Querétaro Arturo Estrada Buenos días Maestro Y señora Como siempre Motivando A super A superarnos Gracias De corazón Un placer Muy bien Esto está secando Muy bien Esto va a ser Algo bien Y le vamos a dar prioridad Lo que voy a hacer hoy A lo mejor Nomás que sé Que esto Que lo pueda quitar La cinta Voy a pintar Esta puerta De amarillo La voy a pintar De amarillo Hoy Para que ya esté lista Para darle un acabado Así pero Súper hermoso Y poderle destapar Sus vitralitos Para mí Estos son unos vitrales Así lo voy a llamar No sé si ofendo a alguien Espero no ofender a nadie Pero más o menos Para mí Van a ser vitrales ¿Por qué? Porque con la luz Adentro de tu casa Esos colores Se van a reflejar Hacia afuera Bueno No tanto que se reflejen Hacia afuera Pero sí Se transmina la luz No queda negro O sea No queda oscuro No quedaría oscura La puerta O adentro La misma luz De afuera De la luz De la calle Se transparenta De todas maneras Hacia adentro Es algo que vamos A comprobar Eso es mi noción Eso es mi pensamiento Vamos a ver Si cuando quitemos Las cintas Si hay transparente De luz Hacia abajo No importa que el brillo Sea negro Azul Rojo Verde El color que sea Funciona igual Se tiene que Transparentar la luz Rudi Cornejo Buenos días Muy buena Su técnica Y sus videos Siga así Gracias Puro para arriba Buenos días Saludos De España Saludos Hasta España Gabriel Limba Buen día Maestro Que buen Taller Y excelentes De sus trabajos Muchas gracias Sigue compañeros A mi Bueno Todo el tiempo Procuramos que esté limpio El taller Pero siempre que está limpio Pues estás Con aquellas ganas De empezar un nuevo proyecto Compañeros Y ya tenemos Y ya tenemos todo preparado Para un nuevo proyecto Vamos a empezar Con un cortón Ya tenemos Todo listo Para realizar Un cortón Tengo que ponerle Seca a los materiales Para poder Hacer llegar Las láminas Y todo No hombre Una ingeniedad De trabajo que tenemos Bendito sea Dios Pero aún así Nos dimos el tiempo De hacer este video O de hacer este experimento Porque queremos Innovar Queremos tener Cosas todavía Diferentes A las que ya tenemos Esta puerta Ya de en si Ya tenía ganas De pintarla No porque Este mala pintura Ni nada Pero con esto Que estamos haciendo Vamos a hacer Vamos a hacer Una puerta Completamente diferente Que como estaba Van a ver Así que Esta es como Una invitación Para que ustedes Que tengan una puerta Por ahí Que así como Las nuestras Demuestra Siempre procuren Estarle cambiando El color Procuren Cambiarle los videos Que la vara Es inoxidable Que se vean Diferentes Que haya motivación Para sus clientes Compañeros José Eduardo Córdoba Bendiciones Maestro Alejandro Siga así Que va muy bien Los trabajos Gracias Muchas gracias Tengo la curiosidad Por qué se cortó Esa pieza Te digo Por qué se rompe Martín Chávez Buenos días Maestro Que trabajos Tan artesanales Saludos Desde el blanco Color Que querétaro Puro Para arriba Saludos amigo A ver Por qué se rompen Mira este También Los color chocolate Se están rompiendo Mira Este también Se está cuarteando Será que la estoy Moviendo Que tenga Que tenga Que estar Completamente Firme Pero no A lo que veo Solito se va A despegar Como que si se va A despegar Del entorno Como que lo vas A poder sacar Sin ningún problema Y eso es algo Que no me simpatiza Porque yo lo que quiero Que esto se amarre Como si fuera una piedra Que no haga forma De que se salga fácil Porque si no Le vas a tener que andar Echando silicón Para que quede pegado Armando Ñañez Buenos días Saludos maestro Saludos Amigazo Germán Domínguez Buenos días Maestro Alejandro Muy bonito diseño Y yo Y yo Yo pensé Que se Cuarteaba Porque tiene Tiene que ser En capitas Delgadas Para que no Se Se cuartee Y gracias Bendiciones Por lo que Nos enseña Bendiciones Para ustedes también Yo les voy a decir Una cosa Aunque esté cuarteado De cualquier manera Se va a ver bonito Yo tengo La sensación De que por el frente Va a quedar limpio Es un pequeño Es un pedazo Muy pequeñito Que aunque se mirara Cuarteado Como le vamos a echar Más resina Aquí encima Se va a rellenar Y va a ser Tiene que quedar bonito Tengo la sensación Casi la seguridad De que va a ser Un buen trabajo Gabriel Limba Que mezcla Está usando Maestro Es resina Apóxica Con distintos Colores Epóxica Es todo Por ahorita Muy bien A ver Ya nos vamos Compañeros Vamos a ver El resultado A lo mejor Hoy mismo O mañana Una vez Que ya estén Bien formadas Las piezas Les vuelvo A repetir Vamos a pintar Esta puerta En color amarillo Para poder Llegar un acabado En color madera Espectacular Compañeros Puro para arriba Y gracias Por estar con nosotros Y gracias Y gracias Y gracias Gracias por ver el video